¿Qué es la polimerización? Una vez que hemos terminado la polimerización con el método de sándwich en el horno o en la estufa a 40 grados durante 3-4 días, procedemos a sacar de la estufa nuestros cortes, que como vemos los conservamos cubiertos de papel plástico, en el interior observamos que tenemos nuestros cristales que permiten mantener los cortes completamente planos y entre ambos cristales tenemos los cortes cubiertos por el plástico del método sándwich, con las dos capas de plástico. Como vemos, el resultado final nos muestra que toda la parte de burbujas que aparecen entre los dos acetatos quedan alrededor de las piezas. Vemos que apenas hay burbujas en los cortes, lo cual la polimerización ha mantenido las burbujas en la periferia de esas secciones. La epoxi está completamente endurecida, está rígida y es el momento para recortar los cortes y eliminar la parte de epoxi que tienen las burbujas. Vemos aquí un ejemplo claro, como hemos dividido en cada uno de estos sándwiches, como vemos, al ser piezas pequeñas, tenemos 4 o 6 piezas, en este caso son secciones agitales de cabeza de perro, en este otro caso, en este otro sándwich eran secciones agitales de cabeza de gato, hemos procedido a recortarlas alrededor o incluso hacer un siluetoado alrededor del perímetro de la sección. Este sería el aspecto final después del curado de estas secciones epoxi. Como vemos, son secciones muy finas, secciones de entre 2 y 3 milímetros de grosor que mantienen su transparencia. Estas secciones se consideran que se han terminado y el inconveniente que tiene esta técnica a lo largo del tiempo es que tiende a tornar a un color amarillento. La epoxi vira a un color amarillo. Esto es un inconveniente si no tenemos la precaución de una vez que hemos terminado nuestros cortes, hacer un escaneado de los mismos y mantener siempre una imagen de alta resolución en la situación óptima que es nada más terminar con la técnica de 12. Aquí tenemos algunos ejemplos en el negatoscopio. Algunos ejemplos en este caso son secciones de tronco de humana o aquí tenemos secciones sagitales de también una cabeza de perro. Vemos como en estas secciones hay un predominio de color amarillo que como digo es el resultado de la limitación de esta técnica de 12. Sin embargo, a pesar de virar a amarillo, seguimos viendo como el tejido conectivo, el espacio entre los distintos tejidos que queda ocupado por grasa es completamente transparente. Vemos capilares, es decir, esta técnica nos permite una transparencia absoluta del tejido graso si seguimos el protocolo correcto. Aquí, por ejemplo, vemos una sección sagital de la mano del perro. Esta sección sagital, como vemos, también tiende a amarillear en su zona de epoxi. La precaución, como decimos, es escanearla. En este caso vemos que del escáner hemos hecho una impresión en papel transparente similar a la que vemos aquí en estos otros negatoscopios, en una sección sagital de la rodilla en el perro o una sección sagital del tarso también en el perro, incluso con aumentos para destacar detalles como, por ejemplo, los ligamentos cruzados. Esto también nos permite el hacer impresiones, como vemos aquí en este póster, correspondiente a esta misma pieza, en el corte sagital de la mano del perro, viendo detalles del carpo, detalles de la articulación metacarpofalangiana con aumentos. Gracias por ver el video.